Hoy nos encontramos con el profesor Sebastián Contreras, profesor de la Universidad de los Andes, licenciado en filosofía y en sociales, y doble doctor en filosofía. Mi nombre es Jesús María Alvarado, soy el director de la Escuela de Postgrado. Bienvenido Sebastián, un placer. Muchas gracias por la invitación. Contigo, el agradecido soy yo. Gracias a la universidad por el proyecto tan bonito que están llevando adelante, y bueno, por esta entrevista. No, agradecidos somos nosotros. Quería hacer una primera pregunta, dado que te has dedicado a la filosofía del derecho. ¿Qué utilidad tiene la discusión en el día de hoy entre ley natural y ley positiva? Mira, es una pregunta interesante, sobre todo porque en el último tiempo uno puede ver que se ha ido olvidando el concepto de la ley natural o del derecho natural. De hecho, el Papa Benedicto, cuando era cardenal prefecto, en ese tiempo Ratzinger, decía que el concepto de derecho natural se ha embotado, tiene un problema lingüístico. Entonces uno dice, si existe ese diagnóstico, ¿por qué parece relevante volver sobre ese tema? Bueno, porque los grandes problemas sociales, políticos, morales, pasan por reconocer un cierto ámbito de dignidad y de protección fundamental de las personas, y justamente eso es lo que trata de probar, mostrar o afianzar la teoría de la ley natural. La teoría de la ley natural es una teoría sobre la vida humana en general, y por lo tanto lo que intenta es poner al hombre en la posición que le corresponde, fijar claramente cuáles son las obligaciones y derechos del hombre, y en ese sentido le otorga al derecho positivo una amplia gama de libertades para poder concretizar aquello que la propia ley natural no dice. Entonces, uno podría pensar en lo siguiente, hay temas trascendentales como el de los derechos humanos, que se están discutiendo hoy y se van a seguir discutiendo siempre. Los derechos humanos son efectivamente una forma de llamar a la teoría de la ley natural, y siempre hay que tratar de identificar los mecanismos de protección, las formas de tutela de estos derechos humanos a través del derecho positivo. Por lo tanto, aunque no los llamemos iguales, derecho natural y derecho positivo, el diálogo entre la ley natural y la ley positiva es constante, diría yo. Pero en el ámbito universitario, latinoamericanos específicamente, hay universidades que hacen un hincapié fundamental en la ley natural, otras menos, pero a nivel general, ya mencionas incluso que era un concepto como embotado, no tiene tantas relevancias. ¿A qué consideras que eso es relativo a que la gente asocia a que la ley natural es incompatible con las sociedades pluralistas y una especie de relativismo moral, u otras razones? Sí, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, la creencia de que el derecho natural es una teoría ideológica cargada por la religión católica. De facto ocurrió que la filosofía católica o la filosofía cristiana defendió la tradición del derecho natural, pero el origen de la tradición del derecho natural es pagano. Las primeras raíces están en la filosofía griega y estoica y por lo tanto uno dice, aquí hay algo que muchas escuelas de derecho o que muchas instituciones no están viendo. Eso por una parte. Por otra parte, no hay claridad acerca de en qué consiste el derecho natural. De hecho, Kelsen, burlándose un poco de la tradición del derecho natural, decía que no tenía sentido hablar del derecho natural porque no sirve de nada saber que de los peces grandes se comen a los peces pequeños, hay alguna relación de normatividad. Bueno, si esa es la idea del derecho natural, si se cree que el derecho natural tiene que ver con los ecosistemas, con la naturaleza física, con el medio ambiente, entonces por supuesto que no hay manera de dialogar y parece no relevante. Pero comprendiendo correctamente en qué consiste el derecho natural, me parece que la posibilidad de diálogo es mayor. Y a partir de esa aseveración que mencionabas, que efectivamente durante un buen tiempo se asoció obviamente la tradición del derecho natural al pensamiento católico, a la religión católica, pero que tiene raíces en la antigüedad, uno pudiera recorrer, no sé, Antígona y todas estas discusiones, también existe, y eso es una pregunta que te quería hacer, la asociación a ciertos autores de la ley natural del mundo protestante. Y a veces se hace una especie como de confrontación entre los autores, promotores de la ley natural en el mundo protestante versus los promotores de la ley natural del mundo católico o las cuales salamanca. ¿Piensas que hay una confrontación? O más bien ahí tenemos mucho que aprovechar de esos dos mundos. Es una pregunta interesante. Yo diría dos cosas. Si tú me preguntas a mí cómo entiendo la tradición del derecho natural, yo te diría que entiendo como una tradición de recepción de la filosofía aristotélica del derecho natural. Cada autor, a lo largo del desarrollo del tiempo, fue tomando posiciones y tratando de desarrollar las pocas afirmaciones de Aristóteles. En ese contexto, tanto los medievales como los escolásticos españoles y también los escolásticos protestantes, como Grosio o Bufendor, se insertan en la tradición aristotélica. De hecho, hay muchos datos, mucha información explícita, por ejemplo, por qué Grosio es un aristotélico. Eso por una parte, y en ese sentido no hay conflicto, sino que hay una situación de continuidad. Continuidad que no significa simple repetición. Lo digo porque, a propósito de este puente Grosio-Bufendorff que ustedes tienen en la universidad, recordaba cómo autores como Schumpeter intentan poner a Grosio en una posición delicada. O sea, dicen que Grosio es simplemente un repetidor de las ideas escolásticas. Eso no es verdad. O sea, la continuidad que existe entre la escolástica católica y la protestante no significa simple repetición. Hay matizaciones de uno y otro lado. Y lo segundo es que, de facto, ocurrió que las primeras generaciones del protestantismo estudiaron por teología escolástica. De hecho, la prueba de ello está en que, por ejemplo, las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez se convirtieron en el manual de filosofía teórica y especulativa de todas las universidades de Europa, prácticamente. Y particularmente en Alemania. O sea, entonces, uno puede ver cómo ciertos autores de la tradición protestante luterana y de la tradición protestante reformada no hacen sino estar en diálogo explícito o implícito con autores como Suárez. En el campus de la Universidad Francisco Marroquín tenemos el puente Grosio-Pufendor, que cruza del edificio académico a la escuela de negocios o viceversa, pero si vas del edificio académico a la escuela de negocios, vas desde los escolásticos a la ilustración escocesa con Adam Smith. ¿Puedes hablarnos un poco, Sebastián, de quién es Grosio y quién es Pufendor? Muy bien. Grosio y Pufendor son dos de los principales representantes de la tradición del derecho natural en el mundo protestante. Pufendor, de hecho, es el primer catedrático de derecho natural en la historia, se le inventó la cátedra precisamente para que él llevara adelante su investigación y Grosio, desde pequeño, fue considerado un genio. De hecho, se le llamó desde muy pequeño el milagro de Holanda. Estos autores comparten la visión general de la escolástica, aunque uno se puede encontrar en Pufendor afirmaciones como me quiero alejar de la escolástica, pero evidentemente el paraguas normativo en el que están situadas sus teorías filosóficas son las afirmaciones de Tomás de Aquino, Aristóteles previamente y los escolásticos españoles. Sin embargo, no es idéntica la posición de Grosio y de Pufendor, porque Grosio representa la tradición reformada de la iglesia protestante, en particular, él es arminiano, está muy cerca de la posición jesuita, filosóficamente hablando. De hecho, se le llamó en ese tiempo cripto jesuita o criptopapista, Pufendor representa una posición luterana, madura. Cuando escribe Pufendor está la tesitura acerca de si los luteranos se han ido alejando de Lutero, de las posiciones originales de Lutero, y Pufendor intenta mostrar cuál es la verdadera interpretación de Lutero sobre el derecho natural. A propósito de Schumpeter, que en su historia del pensamiento económico, por así decirlo, donde trata a los escolásticos, lo va a hacer también Murray Rothbard y otros autores, ¿tienes alguna crítica a la visión de Schumpeter respecto al tratamiento que hace de los escolásticos? Es una pregunta interesante, si me permitas, parto respondiendo a propósito de Grosio, que la tesis de Schumpeter que reproducen otros autores posteriores, es que, por lo menos en teoría económica y a veces en materias de teoría moral, Grosio es un simple repetidor de la escolástica. Esa es una caricatura que yo creo que hay que disolver. Ahora, ¿qué pasa con la teoría moral y económica de la escolástica? Schumpeter ha descubierto el valor que tiene la teoría de la justicia conmutativa de la escolástica, ha visto que el tratamiento que hacen estos autores es moderno en muchos sentidos, se adelanta siglos a la tradición económica liberal y a la tradición jurídica del Código Civil Francés, y por lo tanto dice que hay que estudiar a esta gente. Yo no comparto totalmente la lectura que hace Schumpeter, por ejemplo, de Tomás de Aquino y Scotus, ni me parece que uno pueda ubicar en el mismo nivel o llamar escuela a todos los autores de la tradición salmantina. No creo que haya formalmente una escuela de Salamanca, por ejemplo. A propósito de otra escuela muy importante en el mundo anglosajón, que se ha conocido como una especie de nueva escuela del derecho natural, fundada por Finis y Grisset, ¿qué piensas sobre esta escuela? ¿Y qué tan aprovechables son las aportaciones intelectuales de esta escuela al mundo de lengua española? Y con ello ver qué cosas probablemente podemos aprovechar y qué cosas a lo mejor consideras que no son aprovechables. Pero creo que es una corriente muy importante de la filosofía analítica y de la escuela del derecho natural que el mundo anglo es muy importante y que se estudia en América Española en algunos cenáculos. Bien, trataré de recordar todas las preguntas. Quisiera partir diciendo que a mí me parece particularmente que la reflexión que hacen Grisset y Finis en el mundo anglosajón, y por ejemplo, con Heimer, Kluxen o Willen, en el mundo alemán, de habla alemana, es realmente la posición filosófica de Tomás de Aquino. O sea, creo que ellos han entendido correctamente la teoría moral de Tomás de Aquino y por lo tanto, su explicación del derecho natural. En términos sencillos, esta teoría afirma o pone el énfasis en lo que se llama la autonomía de la razón práctica. Lo que intenta declarar es que los principios morales son prácticos desde su origen a su término, que no son derivaciones de afirmaciones metafísicas sobre la naturaleza ni sobre el mundo en general. Tomás de Aquino expresamente defiende esa posición. Por lo tanto, lo que ha traído, o la ventaja que ha traído, el beneficio que ha traído estas nuevas escuelas del derecho natural es reponer a Tomás de Aquino en la discusión contemporánea. Una discusión que se ha ido enriqueciendo con esta posición, porque de hecho, la posición neoscolástica, me refiero a la neoscolástica del siglo XIX, no a la escolástica del siglo XVI, puso a Tomás de Aquino en una posición pseudo-parapelizada. Trató de defender una especie de equivalencia entre la posición de la ley natural de Tomás de Aquino y la posición de la teoría de la ley natural de la tradición católica, cuando uno se da cuenta de que la tradición de la ley natural es una teoría moral natural, como se dice en nombre. Entonces, estos autores han rescatado su posición originaria y de hecho han permitido dialogar desde la tradición del derecho natural con otras corrientes de filosofía del derecho, como la analítica y el positivismo soft. En ese sentido, es valioso poder entrar en discusión con estos autores. De hecho, hay muchas personas que han llegado a la tradición del derecho natural justamente leyendo Finis o Grisés y se dan cuenta de que lo que ellos defienden no echa por tierra la importancia del derecho positivo. Lo digo porque una de las creencias que la tradición del positivismo jurídico advirtió por siempre como una crítica a la teoría de la ley natural fue una mala interpretación de la afirmación de San Agustín de que la ley injusta no es ley. Entonces, se imputaba al diosnaturalismo la afirmación de que ellos pensaban que una ley injusta no tenía obligación en ningún sentido. Estos autores han mostrado que eso no es así, que es una interpretación matizada la que hay que hacer, que la ley injusta no es ley en sentido primario, pero que efectivamente tiene elementos que la hacen obligatoria y que en algunos casos es incluso obligatorio cumplir una ley injusta. Y me preguntabas también por qué crítica podría ser yo a esta tradición. Mira, particularmente me parece que han leído con cierta dificultad lo que pasa en la escolástica española. Justamente lo que dicen Finis, Grissés y los autores de esta tradición es que han sido los escolásticos españoles, particularmente Vitoria y Francisco Suárez, los que transformaron o deformaron la teoría de Tomás de Aquino. De hecho, critican fuertemente a Cayetano, critican fuertemente a Francisco Suárez y uno dice, bueno, la verdad es que esas críticas parecen injustas. Por ejemplo, se critica a estos autores por haber introducido lo que ellos llaman la tesis de la facultad pervertida. El derecho natural tendría que ver normativamente con la hipótesis de la facultad pervertida. Y la verdad es que cuando uno va a los textos citados por Finis de Suárez, uno no se encuentra con esa afirmación. Manuel Lleva, el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, en sus memorias, insiste en que es muy importante la reflexión de la filosofía del derecho para el estudio del derecho y de la teoría del derecho. La universidad además se funda con una carrera de derecho, además de economía y de otras. A propósito de todo lo que hemos conversado, ¿qué crees que a los jóvenes y a los profesionales de hoy les pueda servir toda esta discusión filosófica a efectos prácticos? Esa es la pregunta que me hacen mis alumnos siempre. Me toca enseñar filosofía del derecho en primer año y parte en segundo año. Y claro, ¿qué aporta la filosofía en general a la ciencia? En primer lugar, aporta orden. Las ciencias particulares tienen una metodología propia, pero el orden de la realidad está definido y estudiado y marcado por la filosofía. La filosofía, como dice un autor, es que le tengo mucho precio, que es que estaba Lorrego, el traductor de la obra de Finis al castellano. La filosofía hace que el estudioso del derecho se convierta en jurista y no simplemente en un leuleyo. A veces pasa que las escuelas de derecho son simples mercados de enseñanza de las normas positivas. Falta profundización doctrinal, falta desarrollo doctrinal y lo que hace la filosofía es precisamente aportar en esa dirección. Y además, la filosofía permite entregarle al estudiante visión del mundo, una visión del mundo ordenada y eso permite también que la interpretación que hacen del derecho positivo sea mucho más alineada con el espíritu de la tradición de la ley natural, por ejemplo. Has venido a un divertifón también a la Universidad de Francia. Francisco Marroquín y me gustaría preguntarte qué aportes ves del estudio del derecho natural a las corrientes liberales actuales. Bien, yo creo que la tradición del derecho natural de la que hemos hablado y el liberalismo económico, político, están muy cerca. por supuesto que no son coincidentes en todo. Me parece que la tradición de la ley natural enfatiza mucho más lo que está relacionado con los deberes de caridad o los deberes de amor y también con la ayuda al pobre que la tradición liberal. pero eso no significa que no compartan las intuiciones generales. De hecho, hay autores como Martin Ronheimer que precisamente intentan mostrar que los autores de la tradición liberal son just naturalistas sin saberlo. ¿Por qué? Porque efectivamente ¿qué hace el derecho natural en estas materias? Defiende la propia privada, defiende la libertad, le parece que hay que tratar en plano de igualdad a todas las personas que precisamente son los principios fundacionales de esta universidad. Así es. Muchísimas gracias Sebastián por esta entrevista de parte de la escuela de posgrado. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu disposición y tus conocimientos aportados. Gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar acá. Gracias a la universidad.